Sí, porque nos encanta sentirnos mimadas y especiales, porque somos únicas y porque queremos que el brillo vuelva a nuestros días, vamos a mimarnos, a permitir que Dios nos consienta, que nos escuchen, que nos entiendan, que vean por nuestras necesidades particulares. Por ello llega la Convención de Mujeres Somos Una, un tiempo especial para ti, para mí, diseñado por Dios. Convención de Mujeres Somos Una, noviembre 29 y 30, valor de inscripción 60 mil pesos. Somos Una, un tiempo diferente llega para ti.